Si a cada uno de ellos los escuchamos como sectores y los involucramos en la toma de decisiones. Esto siempre y cuando lo hagamos juntos. Incansablemente le he pedido al presidente que nos reunemos, que platiquemos y que juntos tomemos decisiones para el bien del país. Lamentablemente no hemos podido tener éxito en la reunión de hoy y en consecuencia quiero dejar muy claro el planteamiento que le he hecho al presidente. Por el bien del país que presentemos ambos, nuestra renuncia al cargo él de presidente y yo de vicepresidente de la república. Pero que lo hagamos juntos para descartar esas ideas sediciosas que se dice que se tienen o que se piense que yo le quiero dar golpe para quedarme en su puesto. Yo quiero algún día ser presidente de este país, pero no sustituyendo a una persona que posiblemente ha hecho mal las cosas tal cual se han señalado.